Pues antes que nada un saludo a todos los ciudadanos y en lo que respecta a la pregunta pues no se le está quitando nada, estamos dándoles 30 días de aguinaldo, nada más que se lo estamos dando una parte en diciembre que es de una quincena y en enero, el 15 de enero les vamos a entregar la otra parte proporcional del aguinaldo, que es una cuestión que nosotros por ley lo podemos hacer. Y otra de las cosas es que pues es lo que la ley no lo marca y no lo permite. La situación es que se tomó una cuota de cada trabajador, algunos de 25 pesos, algunos de 50 pesos, algunos de 100 pesos dependiendo su sueldo, pero eso se les reintegró en boletos para que fueran a la quermés a gastarlos, o sea no les quitamos nada, se los reintegramos con vales que se pudieran ir a gastar a la quermés. Eso es todo y pues la cosa es que era para realizar la quermés del 20 de noviembre, la cual pues ustedes han visto que hemos hecho muchas actividades con ese dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!